El MEN abrió las puertas de la COP16 a los territorios. Ángel Barajas, embajador de la campaña Revoluciona tu vida, aquí te contamos. En medio de páramos, selvas, desiertos, llanos y océanos, los niños del MEN disfrutaron de la celebración de Halloween. Con las audiencias por la celeridad y la transparencia en la provisión de encargos, avanzamos en el camino hacia la formalización laboral. En MEN Digital, el presidente Gustavo Petro destacó la entrega de un bien de la mafia a los caleños, así como el anuncio de Mineducación de construir una sede universitaria para los jóvenes de Siloé. Hola, bienvenidos a Me Encanta. Iniciamos contándoles cómo fue nuestra participación en la COP16. A continuación, les contamos. Durante 12 días, Cali abrió las puertas al evento más importante sobre la biodiversidad en el mundo y en el cual la educación fue protagonista. En este escenario, el ministro Daniel Rojas tuvo una importante participación, además de compartir espacios con niños y niñas de diferentes regiones del país, así como otras personalidades con quienes habló acerca de las acciones que se deben implementar para contrarrestar los efectos del cambio climático. Por otra parte, y con el fin de mostrar a las delegaciones participantes nuestras tradiciones, niños y niñas de la región de la Amazonía presentaron un performance en el que reflejaron cómo protege la biodiversidad y respetan sus ecosistemas. Luego de varios días de jornadas académicas y experiencias, nuestra participación finalizó con la siembra de un árbol de la especie burilico, que crecerá en el Parque Cañaver Alejo, un predio que en el pasado estuvo vinculado al cartel de Cali y ahora será un espacio de encuentro familiar y restauración ecológica. Este será un parque metropolitano, a la altura de los grandes parques metropolitanos de las grandes capitales del mundo. Así como Bogotá tiene el Parque Simón Bolívar, o así como Nueva York tiene el Central Park, Cali tendrá su parque Cañaver Alejo. Aquí crecerán los árboles, aquí se encontrarán los niños, aquí haremos la paz con la naturaleza, aquí seguirá multiplicándose la magia de la biodiversidad. Así como nuestro medallista olímpico logró revolucionar su vida a través de la educación, el Gobierno del Cambio se ha propuesto que ningún niño, niña, joven y adolescente se quede sin estudiar. Para ello, y en el marco de la COP16, el Ministerio de Educación presentó su campaña de matrículas 2025, con la que hace un llamado a los padres de familia para que acudan a los colegios e inscriban a sus hijos. Hola, les saludo desde la COP16 en Cali y estoy en compañía de Ángel Barajas, nuestro medallista olímpico referente de la juventud y del deporte colombiano, que va a ser nuestro embajador, el embajador del Ministerio de Educación Nacional, en esta campaña Revoluciona tu vida, en la que estaremos ofertando 8 millones de cupos, los ya existentes y nuevos cupos, además, para que todos los niños, niñas y adolescentes ingresen al sistema educativo en la primaria básica y media Ángel. Bienvenido al Ministerio de Educación Nacional. Señor Ministro, muchísimas gracias y bueno, este mensaje es para invitar a todos los niños, niñas y jóvenes para que se matriculen en la escuela más cercana y así como yo he podido cumplir mis metas para que ustedes también la cumplan por medio del estudio. La biodiversidad del país se tomó las instalaciones del Ministerio de Educación en la celebración de Halloween. Los invitados más especiales, nuestros niños y niñas, que disfrutaron al máximo de esta jornada. A continuación, más detalles. El pasado viernes, los niños del MEN se unieron a este parche para compartir un día de diversión y muchas sonrisas en esta celebración inspirada en la COP16. Fue una variada programación que incluyó chiquiteca, inflables, estaciones recreativas y muchas sorpresas. Para esta jornada, los equipos de las diferentes dependencias dejaron volar su imaginación y con mucha creatividad ambientaron todos los espacios para que nuestros invitados se sumergieran en los océanos y compartieran con peces, pulpos, tortugas y ballenas. También se adentraron en los calurosos desiertos, recorrieron los llanos orientales en medio de lindos paisajes. Conocieron la diversidad de fauna y flora de nuestras selvas, así como los frailejones y demás especies de los páramos y nevados colombianos. La decoración que más me gustó fue la de la selva o el Amazonas, ¿por qué? Porque me encantan los animales, soy amante de los animales y pues siento que estuvo muy bonita, el color verde y la decoración estuvo muy bonita. Fue un gran día en el que los niños y niñas no solo disfrutaron, sino que aprendieron un poco más acerca de la importancia de cuidar nuestra biodiversidad y de vivir en paz con la naturaleza. A través de las Audiencias por la Transparencia y la Celeridad se consolida la planta del MEN y avanzamos en el camino hacia la formalización laboral. Con la implementación de los Decretos 2269 y 2270 de 2023, por la cual se adopta la estructura y se modifica la planta de personal, el Ministerio se ha propuesto fortalecer la gestión institucional y la formación profesional. Para ello, durante el mes de octubre se realizaron socializaciones con los servidores de carrera administrativa en las que se dieron a conocer los empleos vacantes para la provisión de encargos y desde el pasado 28 de octubre iniciaron las audiencias para que estos servidores puedan elegir el empleo de su preferencia según su ubicación en la lista. En esta primera audiencia fueron aceptados 10 encargos y para mediados de mes está prevista una segunda jornada para continuar con este proceso. Voy a estar en un nuevo encargo en la Subdirección de Relacionamiento con el Ciudadano. Este proceso me pareció muy interesante ya que nos permitió conocer de forma anticipada las actividades que esperan que estemos realizando en el área y también fue un proceso que me pareció mucho más ágil para poder, digamos, obtener ese acceso a ese derecho y el encargo. En su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro se refirió a la entrega de un bien de la mafia a la comunidad en Cali, así como al anuncio de Mineducación de construir una sede universitaria para la juventud de Siloeste. Y es que en el marco de la COP16, el ministro Daniel Rojas realizó la entrega del Parque Central Cañavera Lejo, un nuevo espacio sostenible que se convertirá en el pulmón verde de la ciudad. Asimismo, anunció la construcción de una sede universitaria con la que se busca que los jóvenes de los barrios de las laderas de Cali tengan mayores oportunidades de acceder a la educación superior. Hemos llegado al final de Me Encanta, pero les recordamos a toda la familia Ben inscribirse antes del 8 de noviembre al cierre de gestión del 2024. Un espacio para reunirnos y celebrar la revolución del cambio. Nos vemos en el próximo Me Encanta. Chao, chao. Chao.